¿Qué te parecería si existiera una serie de técnicas que pudieran mejorar tu visión de forma natural, olvidándote de gafas, lentes u operaciones? Sin duda, eso podría transformar por completo tu vida, tu manera de percibir y relacionarte con el mundo a través de tus queridísimos ojos. ¿Te gustaría conocer esas técnicas? Pues estás de enhorabuena, porque soy experta en los métodos y técnicas más efectivos de visión natural y estoy aquí para compartirlos contigo. Soy la doctora Inoa de Federico, profesora e investigadora en la prestigiosa Universidad de Toulouse, en Francia, donde he sido directora del Máster Agapés de Educación en Salud y, aunque pueda parecer sorprendente, tengo el privilegio y el inmenso honor de ser la única doctora en Europa y muy probablemente en todo el mundo que en la actualidad enseña visión natural a nivel universitario. Así que espero que sientas la suerte de haber colaborado conmigo, pues las técnicas y conocimientos que te voy a compartir en este programa están avalados por mi larga experiencia al máximo nivel académico y científico. Entre otras muchas cosas, ahora mismo soy directora del Centro Internacional de Coaching Visual y del Diplomado de Coach Visual, el único título universitario que forma a los profesionales de la visión natural con reconocimiento de validez oficial en todo el mundo. He ayudado a más de 4 millones de personas a volver a ver bien en unos 200 países y tengo más de 21.000 alumnos de mis programas avanzados de pago en más de 100 países en inglés, francés y español. Pero quiero contarte una cosa. Todo esto empezó con la necesidad de sanarme a mí misma. Me he curado hasta tres veces de problemas de visión por medios naturales. Nací con estrabismo, no veía con un ojo, ambliopía y el otro era muy miope y en tres meses se pudo solucionar. Luego con 23 años tuve miopía, astigmatismo y visión doble y lo pude solucionar en una semana. Y con 34 años tuve nuevamente astigmatismo y presbicia o vista cansada y en tres meses lo pude solucionar. Todas las veces he conseguido evitar las gafas y las operaciones y recuperar una visión normal. Desde que empecé a aplicar las técnicas que estoy compartiendo con en este curso gratuito han pasado ya más de 20 años y no he vuelto a tener nunca problemas de visión. A partir de ese momento decidí que quería dedicarme a la terapéutica y compartir con más personas lo que había descubierto en mi proceso de curación, en especial a la visión natural. Es más, te comparto que a pesar de la edad que avanza veo mucho mejor que hace 15 años. La última vez que me renovaron el carné de conducir, hace ya unos años, me dijeron que mi vista había mejorado sensiblemente, e incluso he triplicado mi visión de lejos. Por eso he dedicado mi vida y mi trayectoria profesional a compartir lo que he descubierto a través de mi propio proceso de curación con el mayor número de personas posible, incluso proporcionándolo gratuitamente a niños que viven en entornos desfavorecidos con escaso acceso a los cuidados tradicionales de la vista. De hecho, mi misión es ayudar a 20 millones de personas a volver a ver claro naturalmente para crear un movimiento colectivo en cascada y cada día estoy más cerca de ese objetivo. Tú puedes ser parte. Lo que realmente deseo con mi método volver a ver claro es que seas capaz de sentir la misma transformación que experimenté yo misma en mi piel cuando pasé de estar condenada a ver el mundo a través de la barrera que son los lentes por el resto de mi vida a tener una vista envidiable, una liberación extraordinaria, un empoderamiento desconocido para mí hasta ese momento y además experimenté una gran claridad no sólo relativa a mi vista sino relativa a mi visión de mí misma y a mi visión de la vida. Una vez adquieras los conocimientos que te estoy compartiendo y pongas en práctica las técnicas del método volver a ver claro, vas a experimentar la reconfortante sensación de sentir tu poderío hasta el mismo punto de mejorar tu visión por tus propios medios sin ningún tipo de ayuda externa y con técnicas naturales basadas en simples ejercicios prácticos que hasta los niños pueden hacer y que cada día que pasa sabes que estás cuidando de tus ojos y mejorando tu vista para el resto de tu vida. ¿Quieres experimentar esa liberación que te va a dar la mejoría de tu visión? ¿Quieres ser capaz de leer sin ese dolor de cabeza que te produce una vista en mal estado? ¿Quieres volver a ver con claridad los paisajes, las personas, los colores que inundan esta vida, este maravilloso mundo en el que vivimos? Pues de eso va este vídeo que estás viendo ahora mismo. Quiero explicarte a continuación los seis niveles científicamente validados a través de los cuales puedes mejorar la vista por medios naturales hasta poder prescindir de gafas u operaciones, de los cuales hablaremos en más detalle en la clase de hoy. Estos seis niveles son los que te van a permitir transformar tu mejoría en un hábito. Está científicamente demostrado que puedes cuidar de tus ojos y mejorar tu visión actuando a seis niveles, a nivel físico, a nivel químico, emocional, mental, energético y de hábitos. Si te lo resumo brevemente serían 1. Cómo mejorar tu enfoque a nivel físico con relajación y ejercicios para los ojos. 2. Cómo cuidar de tu capital visual a nivel químico, no intoxicando, desintoxicando y comiendo bien para ver mejor. 3. Cómo mejorar tu vista liberando las emociones que te impiden ver. 4. Cómo utilizar el poder de tu mente y entrenar tu cerebro para ver cada vez mejor. 5. Cómo optimizar tu uso de la luz y de la energía para acelerar la mejoría de tu vista. 6. Cómo tener buenos hábitos y aprender a mirar bien todos los días para ver cada vez mejor de forma automática en tu vida cotidiana. Cada vez que pienso en lo que sentí yo misma cuando recuperé mi visión sin tener que recurrir a gafas ni operaciones, me vienen a la cabeza las miles de historias y de mensajes de agradecimiento de los alumnos que han pasado por mi método, que han aumentado tanto su calidad de vida al haber mejorado su vista y me hace sentir muchísima alegría y gratitud el haber formado parte de ese proceso y haber contribuido a mi manera a que haya más felicidad y más claridad en el mundo. Permíteme mostrarte algunas de las historias impresionantes de personas de diversas edades y condiciones que han logrado mejorar su visión de forma espectacular, mejorando también su calidad de vida de manera considerable y estas son algunas de las muchas historias que escucho frecuentemente al enseñar mi método. Mi nombre es Jaime Flaqué, yo realmente me apunté en el curso de Inoa porque lo encontré interesantísimo. El hecho de que la vejez realmente genera pérdida de la vista me hizo cambiar totalmente mi perspectiva. He usado anteojos durante muchísimos años, toda mi vida y hoy día puedo leer, puedo tener experiencias totalmente diferentes sin necesidad de usar anteojos. Eso es lo que realmente puedo apreciar de este curso más que cualquier otra cosa en mi vida, de volverme realmente mi capacidad de poder ver. Yo creo que como persona un poquito mayor, un poquito mayor, empecé por darme cuenta de que tenía dos ojos cuando empecé el curso. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Me parecía que solo tenía un ojo y que solo veía uno. Bueno, los dos ojos. Pero bueno, con lo que mejoraba tanto, 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 tanto. Las gafas solo me las pongo en los momentos críticos, sobre todo con el teléfono cuando no veo un mensaje. Pero ya para todas las cosas sin gafas. Ya no me hacían otras gafas de más potencia. O sea, me dieron de operación el día 10 de diciembre, anulé la operación, la consulta y todo lo demás. Y mira, yo he mejorado muchísimo de la vista. Pero tenía una inseguridad conmigo impresionante. Sobre todo al bajar escaleras. Era tremendo. Yo he ido agarrada, agarrada, agarrada y ahora bajo, pin, 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 las escaleras. Y luego, pues también, mucho en mi interior. Me siento como, bueno, pues la palabra sí, como más clara. Ya ves tú, como más clara. A la hora de tomar una decisión, a la hora de esto. Y ya ves que tener en estos momentos claridad, estando en una residencia de mayores. Y, pues para mí, tengo que dar las gracias a Dios porque creo que el confinamiento me ha dado un premio grandísimo, que es este. Y con eso creo que está dicho todo. Que a mi edad, con mis años, además que nunca había manejado ni ordenador, ni nada de nada. Y ahora estoy ahí un rato hasta que, bueno, que encantadísima. Y a la gente joven, a la gente joven, más joven, y a la gente de los 40 años, que no se lo crea. Lo de perder la vista a los 40 años. Y que empiecen a hacer estos métodos ya, 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 ya. O sea, sin perder tiempo. Porque para mí ha sido algo buenísimo. A mí unas gafas me costaban dos veces o dos veces y media al curso. Una, unas gafas. Las de sol, tremendo, porque tenían que ser especiales, porque... Tremendo, tremendo, tremendo. Y luego la comodidad de no llevar gafas. Que ahora ya me veo yo el párpado que hacía años. Yo tuve 40 años sin despegar las gafas de la nariz. Y claro, perdiendo, 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 hasta que ya lo tenía perdido. Entonces, muchas gracias a vosotros, al equipazo, a ti que tienes un equipazo tú misma entero. Y gracias por poderlo hacer. Hola, mi nombre es Ángela de la Rosa. Nací en Barcelona y tengo 30 años. Mis problemas de visión empezaron en la infancia. A los 9 años me detectaron una miopía leve en ambos ojos. Y como no alcanzaba a ver la pizarra en la escuela, me prescribieron gafas de forma permanente. Otros síntomas de la vista que también he experimentado son astigmatismo leve, moscas volantes, irritación ocular y orzuelos. En la adolescencia solía llevar lentillas, pero nunca me acostumbré a llevarlas de forma regular. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuánto has invertido a lo largo de tu vida en gafas, lentillas y mediciones optométricas? La verdad es que mi vida hubiese sido muy distinta si a los 9 años nunca me hubiese puesto gafas. Y si mi familia y yo hubiésemos tenido en aquel entonces la oportunidad de disponer de la información a la que tendrás acceso si te animas a tomar el curso con Ainoa. Al principios de este año me introduje en el mundo de la visión natural y decidí dejar de usar gafas graduadas tanto como me fuese posible, usar lentes reticulares para trabajar en el ordenador, aprovechar mi tiempo libre para salir al exterior, pasear y exponerme a la luz solar. Con estos pequeños cambios al poco tiempo pude notar una mejora de la vista que hasta mi optometrista pudo cuantificar. Y fue entonces cuando descubrí el método Volver a Ver Claro a través de internet y no tuve ninguna duda de que era lo que necesitaba. Es evidente que el curso es fruto de muchas horas de investigación y experiencias con personas, es un balance perfecto entre teoría y práctica y te da todas las herramientas y más que necesitas para entender que el método funciona. Me parece un método completísimo que aborda no solo las prácticas de visión natural con ejercicios, sino que te enseña a nutrirte de forma óptima, a sanar física, emocional, mental y espiritualmente, a elegir aquellos recursos que más te favorecen y a convertir todas esas enseñanzas en hábitos hasta que tu visión haya mejorado de forma definitiva. Lo que más me ha gustado del curso, sin duda, es conocer a ese pedazo de equipo de personas que detrás de Volver a Ver Claro, que ofrecen un soporte continuo a través de mail, Facebook, Telegram, para resolver las dudas que vayan surgiendo y animarnos en nuestro camino hacia una visión clara. Desde la primera semana que empecé he notado una gran mejoría en mi percepción, nitidez, profundidad, he experimentado momentos de visión clara y los he podido ir sosteniendo cada vez más en el tiempo, he sentido un mayor bienestar general, más positividad, confianza en el proceso de autocuración y en la vida. He aprendido a estar más presente en el presente, he descubierto capacidades en mí que estaban ocultas y el curso ha supuesto un proceso profundo de autoconocimiento y de descubrir lo que me sienta bien. Para un gran porcentaje de la población, el sentido por el que recibe la mayor parte de la información es el visual, por lo que desde mi punto de vista merece la pena desarrollar una visión y unos hábitos saludables. Hay muchos aspectos que influyen en tener una visión clara, yo os lo digo de corazón, es muy satisfactorio volver a ver con tus propios ojos, aunque inicialmente sea por unos instantes, después de haber llevado gafas durante muchos años. Como ya te comenté en el vídeo de la lección número 3, he intentado compartir contigo la esencia de mi método en este curso gratuito, pero como entenderás existe la versión avanzada, la versión completa del método volver a ver claro, por la que han pasado decenas de miles de personas en 100 países como las maravillosas historias que has podido escuchar a lo largo de este curso. Dentro de un momento te voy a presentar el curso completo, el programa avanzado volver a ver claro con más detalle. Pero antes quiero advertirte una cosa, si realmente te interesa ir más allá con la mejoría de tu visión y resolver tus problemas de vista de una vez por todas, tienes que actuar rápido, pues mi programa avanzado implica una dedicación total por mi parte y por parte de mi equipo durante el tiempo en que se está llevando a cabo, y para poder ayudarte al 100% con la mejoría de tu visión voy a tener que cerrar las inscripciones al programa en unos pocos días, así que te recomiendo asegurar tu plaza antes de que sea demasiado tarde. Si estás viendo este vídeo, estoy segura de que te interesa cuidar de tus ojos, mejorar tu vista, y también tengo la certeza de que seguro que ya he ayudado a alguna persona que se encontraba en tu misma situación, a ver mejor con las técnicas que comparto en el entrenamiento avanzado, en el programa avanzado, volver a ver claro. He ayudado a personas con problemas de miopía, astigmatismo, presbicia, hipermetropía, estrabismo, ambliopía, diplopía o visión doble, moscas volantes, sensibilidad a la luz, ojo seco, ojo lloroso, ojo irritado, fatiga ocular, glaucoma, cataratas, degeneración macular, queratocono, desprendimiento de vitrio o de retina, problemas del nervio óptico, daltonismo, ceguera, y otros muchos otros síntomas que afectaban directamente a la calidad de su visión. Pero no solo eso, he ayudado a profesionales que pasan multitudes de horas delante de una pantalla y padecen de problemas asociados a la vista, también a profesionales de las artes plásticas que quieren mejorar su percepción del color o los detalles, a personas que quieren simplemente librarse de las gafas para sentirse estéticamente mejor, o que simplemente ya no quieren usarlas por comodidad, y también a policías, bomberos, pilotos que necesitan ver bien por su profesión, o gente a la que les daba pánico afrontar una operación en una zona tan delicada como los ojos y prefiere probar un camino alternativo para evitarla, por no hablar del esfuerzo económico que ese tipo de operaciones supone. En todos esos casos, las técnicas enseñadas en el método Volver a Ver Claro han contribuido significativamente a mejorar la visión de los participantes de mis cursos. La versión actual que te estoy presentando es la versión del programa Volver a Ver Claro más actualizada, mejorada y aumentada, ya que recoge el aprendizaje, la experiencia y también las sugerencias cosechadas al haber trabajado con decenas de miles de alumnos de 100 países en tres idiomas desde el 2016. Así que el curso es tan efectivo, o más que antes, y además es mucho más agradable y fácil de usar, y he añadido novedades para que tu experiencia de usuario sea mucho mejor. De lo que se trata es de que a lo largo de seis semanas hagas un proceso de reeducación para que aprendas a cuidar de tus ojos y que aprendas a mirar bien para ver claro. Y eso se hace trabajando a esos seis niveles que en un momento te voy a detallar. Introduciremos un nivel cada semana para asentar las bases del siguiente nivel de cuidado de los ojos y de mejoría de la visión. Déjame que te explique ahora cómo está organizado y estructurado el curso Volver a Ver Claro para que tu aprendizaje sea fácil y progresivo y que cada paso que des siente unas bases bien sólidas para la mejoría de tu vista y para preparar el paso siguiente con el que avanzarás todavía más y verás cada vez más claro. Nada más inscribirte al curso y validar tu pago, accederás al área de participantes y tendrás acceso a un módulo de bienvenida y orientación con el que te explicaré cómo organizarte durante las semanas del curso, cómo preparar tu espacio, cómo preparar tu tiempo, cómo medir de forma sistemática la mejoría de tu visión para que puedas comprobar tus progresos día a día y con cada lección y que puedas sacar conclusiones para optimizar tus prácticas hasta poder prescindir de lentes y gafas. Una vez que hayas mirado el módulo de orientación, comenzaremos el curso con el primer módulo, trabajando a nivel físico, con relajación y ejercicios para tus ojos. Aprenderás los cinco principios fundamentales de la visión natural. Aprenderás a relajar tus ojos y los ejercicios para movilizar los músculos de tus ojos y mejorar tu enfoque de forma natural. Te propondemos prácticas con estilos y duraciones diferentes de un minuto, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora y un poquito menos de una hora, para que se adapten a tu caso y a tu agenda. También tendrás actividades y juegos para tus ojos que puedes compartir fácilmente con tus seres queridos. Aquí sentamos las bases para mejorar tu visión. Con el segundo módulo aprenderás a comer bien para ver mejor. Está demostrado que un exceso de toxicidad en el hígado o una mala alimentación y también si afecta al páncreas y a la insulina, todo esto deteriora la salud en general y la vista en particular. Si te pones a comer bien para ver mejor, no sólo aprenderás a cuidar de tu capital visual a largo plazo, sino que vas a mejorar toda tu salud y tu calidad de vida. Con este módulo no sólo notarás una mejoría rápida de tu vista, sino que sentirás mucha más energía y vitalidad, no sólo para seguir mejorando tu visión, sino para cualquiera de los proyectos que te importan en la vida. En la tercera semana abordaremos el nivel emocional. Este módulo es súper importante porque mucha gente que sólo trabaja a nivel físico, con relajación y ejercicios para los músculos de los ojos, se da cuenta de que llega a un límite y ya no mejora más. Es el problema de muchos otros cursos. Para seguir mejorando, tendremos que profundizar en las causas emocionales de los problemas de visión. En el 88% de los casos, los problemas de visión tienen una raíz emocional y cuando liberas las emociones que te dificultan ver, no sólo mejora tu visión, sino que experimentas una liberación profunda en tu forma de ser y de vivir. Este es el módulo preferido de una gran parte de mis alumnas. Las personas más cerebrales apreciarán particularmente el cuarto módulo, en el que hablaremos de cómo usar el poder de tu mente para mejorar tu visión. Si lo miras bien, el órgano principal de la vista no son los ojos, es el cerebro. Los ojos captan las señales luminosas, pero el cerebro las optimiza e interpreta. Las neurociencias demuestran que el 90% de la visión sucede en el cerebro y está demostrado desde el 2012 que se puede entrenar el cerebro para mejorar la visión. Compartiré contigo varios métodos y técnicas para entrenar tu cerebro para ver mejor. Este es el módulo que te permite mejorar la vista incluso si no corriges los errores de refracción de tu ojo, que por cierto, por supuesto que van a mejorar. Con el módulo 5 hablaremos de cómo usar la luz y la energía para acelerar la mejoría de tu visión. Hablaremos más de los riesgos y beneficios de la luz solar para tu vista para que puedas aprovechar lo mejor de ella evitando cualquier daño. Y también de cómo puedes distinguir entre las luces artificiales que dañan tu vista y las que son mejores para ti, para que puedas elegir la mejor luz para tener en tu casa o en tu lugar de trabajo y que sepas protegerte de las pantallas a las que seguramente te expones en tu día a día, ¿verdad? Ordenadores, tabletas, teléfonos, ebooks, televisores... En este módulo tendrás una sorpresa con la que también vas a mejorar tu visión de forma inesperada y que te permitirá llevarla precisamente hasta el siguiente nivel. En el módulo 6, pues este ya será el último, con este módulo te prepararé para que puedas continuar progresando con tu visión natural de forma autónoma. Será el momento de recapitular y seleccionar los elementos más útiles para ti. Seleccionar las mejores prácticas, verificar y reforzar tus hábitos para que puedas mejorar tu visión de forma autónoma, automática, con costumbres cotidianas que mejoran tu visión de manera espontánea y natural. Se trata de transformar lo que has aprendido en los hábitos y el estilo de vida que te permitan seguir mejorando tu visión de forma diaria, cotidiana y que con el paso del tiempo, en lugar de perder visión con la edad, pues que mejore y que mantengas una visión óptima. Una vez que hayas pasado por el paso a paso de este camino en el que quiero ser tu guía y acompañante, tu visión habrá mejorado definitivamente y probablemente estés en disposición de no tener que volver a usar gafas o lentes nunca más y de evitar esas operaciones que tanto miedo te dan. Como ves, el curso está organizado de una forma lógica y eficiente, basada en técnicas científicamente validadas y avaladas por mis más de 20 años de investigación y de experiencia personal, ayudando a decenas de miles de personas a mejorar su visión por medios naturales con el programa avanzado Volver a Ver Claro por todo el mundo. Y este método Volver a Ver Claro es en el que se basa el diplomado de coach visual que ha recibido un reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de Educación Pública en México. Así que no solo la ciencia lo avala, también lo avalan las instituciones educativas. Cada semana tendrás acceso a nuevos vídeos con ejercicios y prácticas que podrás practicar en casa y recibirás mensajes de orientación y de seguimiento por correo electrónico que combinado con las modalidades de autoevaluación te servirán para que tanto tú como yo sepamos que estás haciendo correctamente tus ejercicios, que vas al día y que podamos verificar que tu vista está mejorando. Además, por si sientes la necesidad de sentirte acompañado en este proceso de mejoría de tu visión, durante las seis semanas del curso podrás participar en cuatro clases en directo conmigo de unas dos horas, donde podremos evaluar cómo te está yendo con los módulos, los materiales, las técnicas y las actividades, donde podrás hacer todas las preguntas que quieras y donde podremos celebrar los éxitos que estás teniendo con la mejoría de tu visión. Y no solo eso, sino que podrás formar parte de la comunidad del grupo privado de WhatsApp exclusivo, un chat para alumnos participantes del programa avanzado, donde tendrás a toda una comunidad de personas apoyándote en tu proceso de mejoría de la vista, ayudándote con tus momentos de duda, compartiendo tus experiencias y celebrando tus éxitos. Pero quiero que este curso sea una herramienta totalmente práctica y sencilla, para que no tengas ninguna excusa para no comprometerte al 100% con tus propios ojos y con tu visión. Y por eso te voy a dar acceso a una biblioteca de vídeos donde, aparte de las lecciones, te explico técnicas y ejercicios que puedes hacer de forma muy sencilla con cosas que tienes en casa, para que te resulte muy fácil aplicarlas paso a paso. La excusa de no tengo tiempo no es válida cuando se trata de tu visión. ¿Crees que todo este material no va a ser suficiente? Pues aún tengo más. Voy a facilitarte un lote de audios con las diferentes relajaciones grabadas para que solo tengas que apretar un botón y seguir mi voz guiándote para poder relajarte profundamente en función del tiempo disponible que quieras dedicarle a tus ojos. Un minuto, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora o cuarenta y cinco minutos. Ya ves que lo único que me interesa es que pongas en práctica el método y te lo quiero facilitar al máximo, pues soy conocedora de los resultados que vas a obtener si sigues las instrucciones. Y además vas a contar con la experiencia acumulada del equipo de educadores y coaches visuales que he formado personalmente a lo largo de los años y que forman parte del equipo y podrán apoyarte desde soporte. Te recuerdo que este método es una síntesis de mis investigaciones y formación durante todos estos años con algunos de los mejores formadores, educadores visuales, investigadores de todo el mundo, grandes referencias internacionales en visión natural. Queridos colegas y amigos con los que desde hace años colaboro. Imagínate la inversión en tiempo y en dinero que supondría para ti ahora mismo tener acceso a las mejores técnicas de los diferentes métodos de visión natural que enseñan estos profesionales de referencia. Yo he invertido más de 20 años en formación e investigación y más de 100.000 euros en viajes, cursos, libros, materiales, investigaciones, etc. Pero no te preocupes, yo ya he hecho la labor de reunir lo que mejor funciona de cada método en mi programa avanzado. Volver a ver claro que pongo a tu disposición por tiempo limitado, pero aún tengo que explicarte algo más que sin duda será de gran valor para ti. Una vez finalice el curso vas a seguir teniendo acceso para siempre, siempre que lo quieras, a todo su contenido, por lo que podrás volver a consultarlo cuando te apetezca o incluso podrás ponerlo en práctica con tus seres queridos que lo necesiten. Y aunque ahora mismo no seas consciente del valor de lo que te estoy contando y de lo que significa, llegará el día en que los sepas valorar como se merece. Tengo alumnos que me han agradecido mucho más poder usar las técnicas con sus padres o con sus hijos que incluso con ellos mismos. Y tener el curso siempre a mano es algo que va a permitirte recurrir a esas técnicas en cualquier momento que lo necesites para ti o para otra persona querida. En el curso vas a aprender, entre otras muchas cosas, los 5 principios de la visión natural. 3 tipos de palmeo para que adaptes el que mejor te funciona a tu vida, a tu día a día. Las 4 reglas para comer bien y ver mejor. Las correspondencias completas entre los síntomas de la vista y las tensiones emocionales específicas que se esconden detrás. Las 13 leyes de la forma que te sirven para entrenar tu mente para ver mejor. Los 4 tipos de luces artificiales y las mejores para tu vista. Los 5 hábitos fundamentales para ver mejor de forma automática y mucho, mucho, mucho más. En resumen, voy a darte una cantidad de contenido totalmente práctica en las 6 semanas de duración del curso y cuando acabes, si te has implicado verdaderamente, no solo habrá mejorado tu vista de forma notoria, sino que estarás en disposición de seguir mejorando tu visión de manera autónoma con la simple puesta en práctica de todo lo aprendido. Es más, aunque no sea el objetivo del curso, muchas personas nos dicen que con volver a ver claro han mejorado la calidad de su sueño, se ha reforzado su sistema inmunitario, han dejado de tener dolores de cabeza o de estómago, les han mejorado otros sentidos como el oído, el olfato o el gusto, incluso algunos han adelgazado, sin mencionar la sensación general de relajación y bienestar y la felicidad de poder disfrutar del sentido de la vista en tu día a día pudiendo ver con tus propios ojos, sin necesidad de tener que plantearte caras y dolorosas operaciones, depender de gafas que constantemente hay que revisar y renovar o de la multitud de lentillas, gotas y otros tratamientos que ir comprando a lo largo del tiempo. Si haces unos cálculos rápidos de los ahorros que te puede suponer volver a ver claro, volver a ver bien sin gafas, lentes u operaciones, fácilmente llegarás a la conclusión de que entre oftalmólogos y gastos en ópticas probablemente te vayas a ahorrar decenas de miles de euros o dólares. Unas buenas gafas te cuestan entre 1000 a 1500 euros o dólares y las tienes que cambiar con regularidad. Las estimaciones dicen que cada año seguramente te gastas entre 200 a 1500 euros o dólares por persona de la familia en gafas y cuidados oculares. ¿Y qué decir si estás pensando en una operación de la vista? Pues entonces el precio asciende a cifras aún mayores, 6000 euros o dólares según el tipo de síntoma, si te operas los dos ojos y la notoriedad del profesional que te lo haga y además con la probabilidad científicamente demostrada del 58% de volver a necesitar gafas más adelante después de haberte operado. Y si eres una mujer de unos 50 años, solamente en los próximos 20 años probablemente te gastes fácilmente entre 16.000 a 36.000 euros o dólares entre visitas oftalmológicas, tratamientos, operaciones y gafas que igualmente necesitarás nuevamente después de un tiempo de haberte operado. Además, si no haces nada, sabes que estás acumulando números para que tus problemas visuales no hagan más que aumentar con el tiempo, hasta arriesgarte a perder la vista entre la presbicia, las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular, etc. Y eso es todavía más grave todavía que el costo financiero. Esto sin contar lo que representa para otros miembros de tu familia. Si aprendes a cuidar de tus ojos y a mejorar tu visión naturalmente con el programa avanzado Volver a Ver Claro, vas a poder ahorrar decenas de miles de euros o dólares y sobre todo vas a poder ahorrar muchísimo sufrimiento, frustración, dolor y miedo para ti y para tus seres queridos. Al contrario, vas a poder convertirte en un ejemplo viviente de que es posible volver a ver claro e inspirar a otros miembros de tu familia a cuidar y preservar de lo que es nuestro sentido más preciado, la visión. Y te estarás preguntando ¿cuál es el precio del programa Volver a Ver Claro? ¿Me va a compensar? Como te he dicho en varias ocasiones, mi objetivo principal es ayudar al máximo de personas posibles. Así que he querido poner un precio a mi programa totalmente alejado del coste que tendría impartirlo en un entorno universitario, donde sabes que también lo enseño. Los alumnos del Máster de Educación en Salud Agapés de la Universidad de Toulouse tienen que pagar 10.500 euros para participar. La universidad además subió el precio del máster a pesar de que hicimos una petición colectiva para evitarlo y en el Centro Internacional de Coaching Visual la tarifa más accesible y adaptada al mundo hispanohablante para participar en el diplomado de coach visual es de 6.000 euros, pero obviamente tú no vas a pagar ni mucho menos esa cantidad hoy, ya que ellos están formando como profesionales. Mi voluntad es que el precio que se invierta en el programa avanzado Volver a Ver Claro se justifique claramente con el ahorro que vas a experimentar en los gastos asociados actualmente a tu vista. Por eso el precio exclusivo del programa avanzado Volver a Ver Claro en la modalidad online, teniendo en cuenta que el acceso es para siempre y que puedes participar con toda tu familia, lo cual ya es un tremendo ahorro, es de únicamente 997 euros, pero además tú no vas a pagar eso hoy. Para las personas que como tú habéis estado involucradas en Despierta tu Visión y que habéis demostrado vuestro compromiso, quiero poner a disposición el programa avanzado Volver a Ver Claro con un descuento de 300 euros por sólo 697 euros. Te dije que te iba a regalar 300 euros de curso, ¿verdad? Pues no sólo lo he hecho a través del curso Despierta tu Visión, sino que además te hago un descuento extra de 300 euros en el programa avanzado Volver a Ver Claro. Si miras nuestra página web ahora mismo, verás que en la web el curso cuesta 997 euros de cara al público, pero para ti, por el compromiso que has demostrado, te puedes ahorrar esos 300 euros. Ahora bien, tienes que aprovechar para inscribirte en los pocos días que esta oferta va a estar disponible. Pero eso no es todo. A través de la experiencia que he tenido por todos estos años con decenas de miles de alumnos que han participado en Volver a Ver Claro, quiero sumar a mi oferta 5 valiosos bonos de regalo extra que seguro que te van a encantar. Mucha gente quiere Volver a Ver Claro para poder volver a leer más y mejor. Así que el primer bono extra es mi Masterclass Usa tu pasión por la lectura para cuidar de tus ojos y mejorar tu visión, valorada en 147 euros, para poder volver a disfrutar de la lectura cuidando de tus ojos al mismo tiempo. Te va a ayudar a volver a leer con comodidad y tener la tranquilidad de que tu forma de leer cuida de tus ojos y te permite mejorar tu vista. Y te la voy a ofrecer completamente gratis al apuntarte a mi curso Volver a Ver Claro como regalo de bienvenida. El segundo bono extra es mi Masterclass Cómo cuidar de tus ojos y ver cada vez mejor usando pantallas intensivamente, también valorada en 147 euros. Vivimos en un mundo donde las pantallas han venido para quedarse y soy consciente de que este es un curso online que seguramente vas a ver a través de un dispositivo electrónico, un ordenador, computadora, tableta, móvil o celular. Así que tengo que darte las herramientas para que puedas cuidar de tus ojos de las pantallas y no sólo prevenir el daño potencial que pudiera causar en tu vista, sino aprovecharlas para mejorar tu visión. El tercer bono te va a gustar todavía más, ya que la pregunta que todas las personas me hacen constantemente es... ¿Pero volver a ver claro sirve para mi síntoma? Con estas prácticas voy a mejorar mi visión. Así que te voy a regalar como bono extra un pack adicional de 35 planes de ejercicios por síntoma, con técnicas especiales para los 35 síntomas específicos más comunes de la vista. Incluye todos los síntomas que tienes, los que pueda tener tu familia e incluso algunos que ni siquiera sabías que existían. Y si tu síntoma no está en la lista, te podemos hacer un plan personalizado. Este bono es de un valor incalculable. El cuarto bono es para que puedas compartir volver a ver claro con toda tu familia e invitar a los más pequeños a mejorar la visión jugando. Así que el bono extra cuatro es Pirata la Vista, mi programa especial para pequeños y grandes para mejorar la visión de forma natural jugando en familia, que por separado se vende por 249 euros. Y el quinto bono extra es un regalo de mi querida Teresa Pellejero, creadora del método de yoga visual, directora del centro de yoga vital, facilitadora del espacio para tus ojos y formadora junto conmigo en el diplomado de coach visual a los profesionales de la visión natural. Se trata de una clase explicativa de hábitos de purificación e higiene para los ojos, para llevar a cabo un cuidado diario como quien se lava los dientes pero aplicado a los ojos. Y también la grabación de la conferencia que Teresa dio en el foro Visión Natural 2020, una nueva forma de ver, que estuvo entre las tres conferencias más valoradas de todo el foro. Este bono está valorado en 97 euros. Así que si haces un rápido cálculo, te estoy ofreciendo un valor acumulado de 1.637 euros por sólo 697. Y si te parecía que lo que te estaba ofreciendo hasta ahora era algo buenísimo, lo que te ofrezco además con estos cinco bonos de regalo mejora muchísimo más la propuesta. Sólo estos bonos ya justifican en la mayoría de los casos la inversión en el programa avanzado volver a ver claro. He querido poner a disposición del público estos bonos tan especiales y que con tanto cariño hemos diseñado mi equipo y yo por el gran impacto beneficioso que tienen para la inmensa mayoría de mis alumnos. Recuerda que estamos hablando de mejorar tu visión con técnicas naturales, sin recurrir a gafas, lentes ni operaciones, por lo que creo que no hace falta decirte el incalculable valor que realmente tiene para ti esta pequeña inversión. Además, al mejorar tu vista aplicando los principios que te voy a enseñar, también mejorará tu salud y tu bienestar, tu energía, tu alegría de vivir y tu forma de relacionarte con otras personas. Te vas a sentir mucho más saludable, con más poderío, más libre, más joven y capaz de lograr cualquier meta que te propongas en la vida. Te van a dar ganas de comerte el mundo y además lo vas a disfrutar mucho más al verlo más amplio, más luminoso, más colorido y mucho más hermoso. Piensa en cómo va a transformar tu vida y la de los tuyos si te unes al programa y mejoras por fin tu visión. Así que, si ya te has decidido a volver a ver claro, haz clic en el botón que aparece por aquí debajo de este vídeo para reservar ya tu plaza en el programa avanzado Volver a ver claro mientras todavía tienes la oportunidad. Recuerda que, como te expliqué antes, esta es una oferta muy limitada. El programa avanzado completo de Volver a ver claro solo va a estar disponible por unos pocos días, una semana aproximadamente, y en cuanto se cierren las puertas para empezar con el curso, ya no podré hacer nada más por ayudarte a mejorar tu visión. Si quieres estar dentro, tienes que tomar acción cuanto antes, porque el registro no va a estar abierto muchos días. Si por alguna circunstancia te quedas fuera, tampoco te preocupes porque es posible que el programa vuelva a abrir en el futuro, aunque no te puedo asegurar exactamente cuándo. Si no estás decidido a mejorar tu vista ahora, quizá cuando vuelva a abrir en otra edición sea el momento adecuado. Pero también sabes que si simplemente dejas pasar el tiempo sin hacer nada, probablemente tu visión se vaya deteriorando, porque eso es lo que le sucede a la mayoría de las personas con la edad. Así que, si ya has tomado la decisión y quieres mejorar tu visión cuanto antes, el siguiente paso es hacer clic en el botón para reservar tu plaza, este botón que aparece por aquí debajo del vídeo, y completar tu registro al programa Volver a ver claro. Tengo que decirte que además te ofrezco una garantía de devolución total de 15 días para que puedas comprobar que el método es para ti, que te ayuda en tu objetivo de mejorar tu visión. Y si por lo que sea no te gusta mi forma de explicar, o las técnicas sientes que no se adaptan a tu modo de vida, o consideras por lo que sea que este método no te está ayudando en esos primeros 15 días, solo tendrás que decírmelo y te devuelvo todo tu dinero amablemente, sin ningún tipo de inconveniente. Ya sabes que yo solo quiero entre mis alumnos a personas a las que realmente pueda ayudar a transformar su vida mejorando su visión. Te ofrezco esta garantía además con toda la tranquilidad, porque desde que comencé a ofrecer Volver a ver claro online, tengo una tasa de satisfacción de nuestros alumnos de por encima del 95% en todos nuestros cursos y servicios y como ya he tenido ocasión de contarte, hemos recibido numerosos premios, reconocimientos y certificaciones de calidad. Y una última cosa, yo no hago magia con la visión natural ni nada por el estilo, simplemente descubrí que existía esta especialidad por la necesidad de curarme a mí misma, profundicé en los métodos de mayor prestigio con los formadores más reconocidos internacionalmente, hice mis investigaciones desde la universidad y creé mi propio método Volver a ver claro, que a día de hoy enseño en la Universidad de Toulouse y en el Diplomado de Coach Visual en el Centro Internacional de Coaching Visual de la Universidad Internacional en Desarrollo Manu y Liderazgo, donde además dirijo investigaciones sobre esta temática que me permiten refinar, perfeccionar y completar el método continuamente. Y he podido crear una nueva profesión con un diploma universitario con reconocimiento de validez oficial, el primero y único en su género en todo el mundo. Lo que te estoy ofreciendo es el resultado de todo este proceso. Te estoy ofreciendo un método que puede ser aplicado una y otra vez sobre diferentes personas, obteniendo en la inmensa mayoría de ocasiones resultados exitosos, como lo prueban las decenas de miles de personas participantes de mis programas avanzados, que ya ha ayudado en 100 países en tres idiomas a lo largo de todos estos años y recibiendo miles y miles de testimonios escritos y cientos y cientos de testimonios en vídeo. Pero tengo que avisarte, este curso no es para ti si esperas una cura milagrosa sin hacer nada, si esperas resultados inmediatos sin implicarte personalmente en el proceso. Si solo compras el curso pero no lo miras o lo miras pero no lo aplicas, no usas las técnicas y prácticas que te voy a enseñar, pues te servirá de cultura general pero no cambiará nada en tu visión. Tampoco te recomiendo que te apuntes si tienes la actitud equivocada. Si cada vez que te explico algo piensas por dentro esto no es verdad o esto no es posible o ya lo sabía y no tienes la actitud abierta y curiosa de experimentar personalmente con las prácticas y ejercicios que te voy a proponer y sacar las conclusiones después de haber practicado, después de mirar los módulos, después de hacer los ejercicios y comprobar cuáles son los que mejor funcionan para ti y seguirlos practicando con regularidad durante el tiempo del curso. Ahora bien, si tienes la disposición de practicar verás con tus propios ojos que el método funciona como seguramente ya has podido comprobar en estos días de prácticas y con las historias y testimonios que has podido descubrir de la comunidad de visionarios y participantes de Volver a Ver Claro. Si has decidido que desde el fondo de tu corazón quieres mejorar tu visión, que ahora es el momento de hacerte este regalo para toda la vida, que incluso quieres compartir este conocimiento con la gente que te importa y que estás en una actitud de crecimiento, que decides responsabilizarte de tu salud, de tu vida y de tu vista. Si tienes la disposición de dedicar regularmente un tiempo cada día durante unas pocas semanas para mejorar tu visión para siempre, entonces simplemente debes hacer clic en el botón de aquí debajo y registrarte, apuntarte, inscribirte a esta edición de Volver a Ver Claro. Ahora es tu momento. Ha llegado la hora de tomar las riendas de tu visión, de dejar de esconderte tras unas gafas o lentes o arriesgarte a someterte a una cirugía pensando que es la única solución posible para no pasarte el resto de la vida viendo el mundo borroso. Nunca has tenido delante de ti una mejor oportunidad que esta para cambiar eso, pero tienes que tomar acción ahora porque el registro cerrará dentro de muy poco. Únete ahora mismo a Volver a Ver Claro y di sí a recuperar la mejor versión de tus ojos y de tu visión. Haz clic en el botón aquí debajo y deja que te ayude a mejorar tu visión. Es tu hora y quiero acompañarte en una transformación que te espera cuando vuelvas a ver con normalidad, de manera natural. Bien, tienes una decisión importante que tomar y la mala noticia es que yo no puedo tomarla por ti. Lo único que puedo hacer es decirte que el método Volver a Ver Claro funciona. Ha funcionado conmigo, ha funcionado con decenas de miles de personas en más de 100 países en tres idiomas, nos han dado muchísimos premios y reconocimientos y tú has podido descubrir algunas de estas historias y de estos elementos durante este curso gratuito. Así que ahora haz clic en el botón si quieres ser una más de estas historias de éxito. Ha sido un placer compartir estas técnicas contigo y te felicito por haber llegado hasta aquí. Te espero en el programa avanzado Volver a Ver Claro para enseñarte aún muchas cosas más y mejorar tu visión definitivamente. Haz clic en el botón y nos vemos dentro.